El exilio de los españoles Me produce mucha tristeza cuando pienso en el exilio de los españoles que tuvieron que abandonar el país, sabiendo que lo que significa el exilio es que precisamente no puedes volver, o por lo menos hasta que no cambien determinadas condiciones. Y lo relaciono fundamentalmente con lo que nos está pasando ahora, lamentablemente, con los refugiados, que son exiliados, aunque les queramos poner otro nombre. Y saben que se marchan a un futuro, saben lo que abandonan, abandonan la guerra, la violencia, y se marchan a un futuro donde, lamentablemente, la respuesta que se les está dando por parte de Europa es no insolidaria, es absolutamente inhumana. No creo, sinceramente, que sin haber pasado por el sindicato y por haber tenido ese aprendizaje intenso, que el aprendizaje en el sindicato es tremendamente intenso, me hubiese podido dedicar a la política en los términos y en el trabajo en que estoy haciendo. Además, bueno, ahora, aunque puedo comparar las dos cosas, el sindicalismo y la política, he de decir que es mucho más agradecida la política que el sindicato. En el sindicalismo, no, en el sindicato entendido como organización, en el sindicalismo tú puedes estar trabajando todas las horas del día, que las trabajas, puedes estar haciendo un trabajo intenso, que lo haces, y siempre tienes la sensación de que te queda algo por hacer, siempre hay alguien que te va a agradecer el trabajo que haces, pero siempre hay alguien que te va a recriminar, que no has hecho lo que tenías que hacer, siempre hay un elemento que te termina de no estar, no terminar de estar satisfecho nunca. Y en la política, trabajas todas las horas que quieras trabajar, tienes que hacer, evidentemente, tienes un montón de actividad, la que quieras desarrollar, porque también depende un poco de ti, la que quieras desarrollar y tal, pero cuando haces las cosas, la gente te las agradece siempre, cuando estás con la gente, cuando les escuchas, que me parece que es un elemento fundamental, a veces no puedes resolver las cosas, pero estás, estás con las personas, estás haciendo lo que puedes, la gente te lo agradece profundamente. Y yo creo que la diferencia, precisamente, entre un sindicalista y un político, es que al sindicalista no le termina nunca de agradecer lo que ha hecho, y en cambio la política, a poco que hagas, tienes un agradecimiento por parte de la gente con la que estás haciendo las cosas. Y me parece que eso es algo que no destacamos nunca suficientemente. Es verdad que yo creo que los sindicatos, en su conjunto, tienen que adaptarse, como se tienen que adaptar, los partidos, fundamentalmente de la izquierda, la derecha no tiene nunca problemas con nada, pero los partidos de la izquierda hay que hacer adaptaciones, eso sin ninguna duda. Adaptaciones de comunicación, de llegar a la gente, se trabaja mucho, vendemos muy mal todo lo que trabajamos, es verdad que los medios de comunicación no ayudan nada, porque claro, los medios de comunicación, cuando sacan a un partido político de izquierdas, como Izquierda Unida, o sacan un sindicato, solamente lo sacan para destacar el lío, las discusiones, problemas puntuales que pueda haber, pero nunca lo sacan para ver cuál es la propuesta, cuáles son las iniciativas, cuál es el trabajo que se hace, con lo cual el papel que juegan los medios de comunicación en este ámbito, pues la verdad es que deja mucho que desear y marca mucho el camino, pero es verdad que hay que buscar nuevas fórmulas de comunicación, nuevas fórmulas de acercarse, fundamentalmente aquellos colectivos a los que hay que darle una respuesta urgente, porque hablamos siempre, pero en todas partes, decimos los trabajadores precarios, la temporalidad y tal, pero lo que tenemos que saber es cómo nos vamos a acercar a ellos para contarles cuál es la utilidad del sindicato y de la política de los partidos que piensan en los trabajadores. Tenemos que aprender a hacernos muy útiles, muy útiles para toda la gente a la que queremos ayudar, a los trabajadores, a los que queremos servirles y efectivamente estar con ellos y comprometidos con ellos. Divorcio de la ciudadanía europea y de Europa y también muchas veces provocado por los gobiernos de los países, aquí hay una relación perversa entre los gobiernos de los países y la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, por supuesto, no tiene nada que ver con la Unión Europea, aquella que en un momento determinado decide o se decide qué tiene que construirse. La Europa social basada en los derechos está destrozada, aquella Europa de la solidaridad entre los pueblos donde uno más uno son mucho más que dos, eso también está destruido, la cohesión territorial, la traslación de un modelo, eso también está destruido, por supuesto de la solidaridad ya en otros ámbitos, ya de esto ni hablamos, y el problema es que en vez de haber construido una Europa cada vez más para la ciudadanía, para los trabajadores, haber reforzado ese componente de la Europa social y haber trasladado ese componente del modelo social europeo a otros continentes, a otros sitios, la verdad es que lo que ha ido construyéndose en Europa es abandonar todos sus principios fundacionales y terminar por construirse en la Europa de las finanzas. Es un mercado financiero, se ha olvidado por completo a quién obedece y a quién debe dar respuesta y solamente trabaja en ese mundo financiero, en ese sentimiento del mercado, por tanto, esta Europa no es una Europa servible, en absoluto. Que hay que generar una Europa que tenga que servir para los ciudadanos, yo no soy de las personas que piensa que cada país renacionalizado pueda abordar determinadas políticas más beneficiosas que no hacerlo colectivamente. Pero dicho esto, no es esta Europa. Tenemos 122 millones de personas pobres en Europa que no reciben ni una sola propuesta positiva para cubrir las necesidades. Y luego, por supuesto, tenemos el sistema absolutamente más antidemocrático que se pueda plantear. De hecho, si a la Unión Europea se le pasaran los test que se les pasan a los países para poder formar parte de la Unión Europea, no pasaría ninguno de los test que se les pasa al resto de los países porque no cumple ninguna de las normas democráticas. Y necesita un recambio profundo empezando por sacar los gobiernos de los países de la propia Unión Europea. Porque, claro, tenemos la Unión Europea ahí que está formada la dirección, la organización, quien toma las decisiones son los 28 países a través de la Comisión y a través del Consejo. Y el Parlamento, que es el único órgano elegido democráticamente, cada vez tiene menos competencias. Cada vez le están dejando reducir las competencias. Empezar por una transformación de Europa empieza por eliminar el Consejo, empieza por ponerle límites a la Comisión y empieza por verdaderamente construirse como un modelo federal y con otro tipo de apuestas. Desde luego, estas excusas de que Europa legisla, legisla a través de la Comisión o del Parlamento y tal, legisla a través de la Comisión y luego llegan los países y hacen lo que les da la gana, pero les viene muy bien. Cuando no quieren, echo la culpa a Europa. Y cuando sí quiero, pues entonces es política nacional. Es un bucle. Es un bucle absolutamente peligroso donde, bueno, es muy difícil comprender lo que está sucediendo, pero desde luego quien lo tiene diseñado tiene muy claro cuáles son sus objetivos. ¿Qué es el informe de la aplicación de energías renovables? Estoy deponente del informe de renovables, de la evaluación de la aplicación de energías renovables. Es muy importante que seamos muy ambiciosos con este informe. Tenemos que ser muy ambiciosos y tenemos que empezar siendo ambiciosos, lo primero, porque para el año 2020, que están fijados unos objetivos, hay determinados países que no los van a cubrir, entre ellos España. Son más, es Reino Unido, son los Países Bajos, en fin, hay varios países que tienen dificultades para cumplir ya los objetivos del 2020. Pero, si, además, que son objetivos vinculantes, o sea, es decir, que es que hay que cumplirnos. Si ya llegamos al año 2020, sin que estos objetivos vinculantes se cumplan y estos países no hayan recibido, no quiero ponerlo en términos de un tirón de orejas, pero sí decirles, vamos a ver qué es el problema que tenéis para que efectivamente se pueda hacer y podáis cumplir con estos objetivos, va a ser muy difícil que el objetivo que marquemos para el 2030, si no cumplimos el del 2020, lleguemos al 2030. Tenemos dos problemas fundamentales ahí y es que nosotros queremos que para el 2030 el objetivo de renovables sea del 30% y ya por parte de la comisión se rebaja al 27%. Tenemos que ser más ambiciosos porque tenemos que intentar llegar al año 2050 con un paquete de 100% renovables, que ese debería ser el objetivo final. Y luego, nosotros queremos que los objetivos sean vinculantes y ahí tenemos un problema por parte de muchos estados, lo que te decía con anterioridad, este juego perverso de los estados, etc., donde no quieren que haya objetivos vinculantes. Si no hay objetivos vinculantes, nos podemos estar olvidando de cumplir efectivamente con los objetivos que nos hemos marcado con la cumbre del clima y con todos los objetivos tan absolutamente necesarios para frenar el cambio climático. Están en los límites de los porcentajes del cumplimiento del 2020, pero claro, la política energética que ha hecho España es completamente lo contrario y me sirve muy bien con el tema de Europa, precisamente, de lo que determina Europa. Es un ejemplo clarísimo. Europa dice que hay que fomentar el autoconsumo y ¿qué hace España? Se carga con una legislación el autoconsumo. ¿Qué dice Europa? Hay que hacer una apuesta por las renovables y ¿qué hace España? El gobierno de España cargarse precisamente todo el sector de las energías renovables y claro, luego, si las cosas van mal, es culpa de Europa, pero cuando Europa te dice que hagas una cosa y no lo haces, entonces, en ese sentido, ¿cómo vuelves? Es lo que te decía de la situación circular. En el caso de las renovables, es tan claro, tan claro como ejemplo, lo que hacen los países cuando les interesa y cuando no les interesa, claro, evidentemente, en Europa las energías están distribuidas por diferentes sectores, mientras que, evidentemente, en España están centradas en un oligopolio que es el que determina absolutamente todo lo que hay que hacer, las tarifas, los precios, que no el coste de la energía, que no tiene nada que ver el coste con el precio final y bueno, pues hombre, no seré yo la que diga que las puertas giratorias tienen algo que ver, pero lo mismo. La involución de los medios de comunicación está siendo muy grande, se han constituido en auténticos elementos de presión para dirigir las políticas hacia donde quieren que se encaminen, ¿no? No me sirve, en absoluto, cuando dicen es que las televisiones públicas es que están subvencionadas o están pagadas con dinero público, bueno, no nos hagamos trampas, cuando un gobierno decide darle dos millones de euros, digo dos millones, una cantidad pequeñita, semanalmente o mensualmente a un periódico en publicidad institucional, es exactamente lo mismo, con lo cual, ese debate es un debate falso, claro, el debate es un debate de que una televisión pública sirve precisamente para la ciudadanía, es una televisión de calidad, es una televisión que da cuenta de lo que sucede, es una televisión comprometida, o por lo menos eso es lo que debería ser y es lo que desde luego los trabajadores de Telemadrid hacían con la televisión, ¿no? Ese compromiso efectivamente con una información veraz, con una información de calidad, de producción propia, porque luego, claro, externalizamos todo aquí y se nos llena la boca cuando la producción propia te cuesta, digo por decir, un millón de euros, la externalizo a la empresa de no sé quién que accidentalmente resulta que es amigo, conocido o beneficiario de no sé cuántos y por la misma producción le estoy pagando tres millones de euros, ¿no? Las televisiones públicas son un servicio público esencial, porque es verdaderamente donde debe estar la veracidad, la fuente de información, el empleo de calidad y quien debe marcar una línea comunicativa fundamental. Claro, no me extraña, Telemadrid, bueno, pues lo que sufrió, evidentemente, porque sus profesionales querían hacer esa comunicación, ese servicio público, ese dar respuestas a los ciudadanos, a la población en su conjunto y evidentemente había otros intereses políticos que tenían que impedir que se conociera la verdad de muchas cosas. Algunas luchas me han parecido siempre muy valientes, entre ellas la de Telemadrid y mantener la unidad que se han mantenido los trabajadores y las trabajadoras de Telemadrid, aún después de estar despedidos, estar todos juntos, siguiendo convocando en la calle y siguiendo haciendo un trabajo como el que se está haciendo, es, vamos, completamente, bueno, no lo hables, que pones los pelos de punta, eso sí que es de piel, ¿no?, de la gente. Yo no lo quiero llevar tanto al tema de las personas, que hay personas que se dejan corromper o que se dejan llevar a una, en una dinámica determinada, sino que hay elementos estructurales perfectamente diseñados y avalados por los países que son los que están facilitando precisamente esta situación. Esta semana en Estrasburgo hemos estado precisamente hablando del paquete de transparencia con estas cuestiones bancarias, etcétera, y es alarmante ver cómo se consiente pues que las concentraciones bancarias, los nuevos paquetes bancarios, las nuevas medidas que se adoptan, van todas encaminadas a favorecer todo este tipo de situaciones y sin embargo no se adopta una posición radical. Hemos visto lo de Panamá que está ahí, pero hace nada hemos tenido lo de Luzlix, que si no hubiese sido evidentemente también por filtraciones, etcétera, también lo hubiésemos conocido. Y no es Panamá, es Luxemburgo, o sea que tampoco hace falta irse más allá de lo que suceda, pero vamos, está Delaware, está en las islas del canal, está que ha salido ahora, claro, ¿cómo es posible que una isla pequeñita, muy pequeñita, resulta que gestiona miles y miles de millones de euros? Es incomprensible, es incomprensible. Y en cambio, luego los citas al Parlamento como los hemos tenido y los hemos escuchado en la comisión que tenemos sobre fiscalidad, qué es lo que están haciendo y lo justifican en base de que a través de la OCDE no les tiene considerados como paraísos fiscales. Hombre, es que es un escándalo, es que es un escándalo. Y sobre todo porque es el robo de los ricos a los más pobres. Es de tal magnitud y de tal despropósito y de tal falta de humanidad, no sé, no sé cuál es el adjetivo que habría que poner verdaderamente que dejara reflejado el sentimiento, pero una Europa que ha vivido dos guerras, una Europa que promueve guerras en todas las partes del mundo, una Europa que además, si lo miráramos incluso desde la economía, desde los aspectos económicos que necesita población, si lo quieres poner incluso en el plano económico, más allá del plano humano, qué es de donde hay que verlo. Y no hace absolutamente nada viviendo esta sangría humana, estas muertes absolutamente injustificadas y no hacemos nada, solamente ponernos ahí a discutir, consejo tras consejo, cómo lo vamos a ajustar, qué es lo que vamos a hacer y todo por un miedo voraz a unas elecciones políticas, al relanzamiento de una extrema derecha que te puede quitar un porcentaje de voto. ¿Quieres verdaderamente actuar? ¿Quieres verdaderamente actuar? Actúa. A mí me hubiese gustado que hubiese habido un gobierno y me hubiese gustado que hubiésemos antepuesto las necesidades de las personas antes de cualquier otro tipo de situación. Y por tanto, que hubiese habido un gobierno no se hubiese dejado a este gobierno del Partido Popular en funciones, haciendo lo que le ha dado la gana sin tener encima que dar ninguna cuenta al Parlamento y que desde el minuto uno nos hubiésemos puesto todos a trabajar para construir un gobierno y un gobierno además que hubiera podido dar respuestas a los ciudadanos. No se ha hecho. Bien, pues entonces hagamos las elecciones pero lo que hay que hacer en las elecciones es explicarle con mucha claridad a la gente que si quieren un cambio de políticas, que si quieren un cambio de verdad, pasa por votar evidentemente a opciones que sean de izquierdas. Si la opción es votar al Partido Popular o la opción es votar a ciudadanos, vamos a seguir exactamente lo mismo y que salga aquí el Partido Popular y que salgan ciudadanos y que gobiernen ellos significa que las políticas en Europa tampoco van a cambiar. Para que cambien las políticas en Europa aunque sea despacito tienen que cambiar las políticas en los países y por eso es tan importante tan importante que haya gobiernos lo más de izquierdas posibles desde luego en los estados miembros. ¡Gracias! ¡Gracias!